El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, se reunió desde temprana hora con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con quien desayunó previo a un segundo día de gira por el Estado. En su Twitter, el mandatario estatal señaló que durante la reunión hablaron sobre diversos temas para impulsar el desarrollo del Estado, además de manifestar que el sureste de México y los pueblos originarios son una prioridad. ¡Suscríbete al canal!